Bueno, queremos terminar el programa, tenemos cinco minutos y nos vamos. Pero quería escuchar a Claudio Marín, secretario general de Fuetra, el sindicato de las telecomunicaciones, estuvo el otro día, Claudio, en tu sede en Fuetra, estuvo el acto de Sergio, en la presentación de Sergio Massa, frente a los dirigentes de la CTA de los trabajadores, de la cual vos sos secretario gremial. Bueno, ¿cómo viste ese acto? Pero ustedes en principio no jugaban con Massa y finalmente lo terminaron apoyando. ¿Qué les dio Massa y qué ves en Sergio Massa? No nos dio nada, digamos. No, digo, yo quiero en el sentido militar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hacerles a la audiencia. Al contrario. No, mirá, el punto es más o menos, tiene algún signo político y traumático. De acá de lo que se trata es cerrarle el camino a un proyecto que deja por fuera a la mayoría del movimiento obrero, o sea, ¿no? Hoy el proyecto liberal, el proyecto de la derecha, es un proyecto donde los trabajadores sobramos. Con lo cual, lo que estamos haciendo es tomar una decisión que además está avalada por la mayoría de todos nuestros compañeros y compañeras, que es jugar decididamente para que la derecha neoliberal no asuma el poder. Esto es absolutamente claro. Sí, me pareció Massa, el perfil de Sergio Massa es la de presentarse como un hombre de clase media, hijo de inmigrantes, y defiende la producción y el trabajo, y más moderado sin abandonar sus políticas en defensa del Estado y en defensa de los trabajadores, ¿no? ¿Se lo puede resumir? ¿Cómo nos resumís la figura de Sergio? Mira, a ver, Massa, el planteo que hizo Massa en el acto fue un planteo que tiene que ver con la posibilidad de un modelo de desarrollo. Podemos discutir cuáles son las medidas necesarias para un modelo de desarrollo. También es cierto que yo en mi intervención le planteé claramente que no se puede hacer tortillas sin romper los huevos, ¿no? O sea, que acá con algún sector hay que enojarse si uno quiere recorrer la vía de desarrollo y de inclusión social. Esto no es difícil, es imposible hacerlo. Si no se toman decisiones que de alguna manera lastimen intereses de algún sector financiero, de algún sector de la oligarquía, de algún sector de los grandes monopolios. O sea, no hay manera de llevarlo adelante. Pero además no hay manera de tener respaldo de la gente si vos no le decís a la gente cómo vas a hacer las cosas, por qué vas a hacer las cosas, cuándo vas a hacer las cosas y quién vas a hacer las cosas. O sea, programa para adelante es lo que garantiza el voto. Para atrás, lo que podemos decir que salió mal, lo que podemos decir que nos comprometió el gobierno de Macri, lo que nos entregó el gobierno de Macri, está bien recordarlo, pero no es lo que va a definir el voto. Lo que va a definir el voto es lo que la fórmula plantee como tarea hacia adelante para el movimiento obrero y para el conjunto de la población, ¿no? Me parece que es la única forma. Yo no conozco otra forma. Además, se enfatizó en el acto de la CTA Massa el hecho de que cada uno de los dirigentes gremiales y los representantes que están con la gente, como ustedes, expliquen. Expliquen a la gente y a la gente enojada, que está enojada también con el gobierno, le expliquen que les dé una nueva oportunidad. ¿Te parece que va a haber en ese sentido un cambio o va a triunfar la bronca? Yo creo que, mirá, yo creo que va a haber un cambio. Yo tengo, no quiero decir tengo fe porque no suena bien, viste, así dicho. De palito, palito. Claro, claro, yo tengo fe, viste, queda como un hombre, como en los 70. No, no se trata de eso. Para mí se trata de comprometer en el trabajo político de aquí hasta las elecciones a la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible, pero sobre la base de qué es lo que tenemos que pedirle y qué es lo que tenemos que exigirle a un gobierno que surja de una elección, donde vamos a tener que remarla fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Y porque, ¿sabés qué sucede? La gente, los compañeros que no son militantes, que no tienen participación política, si no ven enfrente una conducción y una propuesta clara, se dedican a soplar la plumita. O no van a votar, o dicen, a mí no me va a pasar, que le pase al lado. Si vos te vas a pelear con un grandote, digamos, tenés que tener otro grandote. Y si no, te dejes el tonto y mirás para otro lado. Listo. Bueno, por ahí va la cosa, me parece. Claudio, te agradezco muchísimo la participación. Te agradezco mucho, ¿eh? Y que tengan suerte el domingo. Gracias. Dale, muchas gracias, compañeras y compañeros. Abrazo a todos. Claudio Marín, secretario general de FOETRA.